Buenos días, muy bienvenidos. Es una alegría veros todos aquí. Yo quería haceros una pregunta. ¿A quién le gustan las películas? Que levante la mano. ¿A quién le gusta estar en casa con unas buenas palomitas, una buena Coca-Cola, incluso una cervecita o un Aquarius y ver la peli que a ti te gusta? Con los niños, por supuesto, dormidos. ¿A quién le gusta ir al cine? Palomitas a tope. Recuerdo el otro día que fui con mis hijos y mi mujer me decía, no, coge el mediano. Y yo, no, 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 el grande, el grande. Al final sobró la mitad del cubo. A todos o a la mayoría nos gusta el cine, ver películas, disfrutar. Pero ahora quería haceros otra pregunta. ¿Quién tiene el típico amigo o familiar que cuando estás en la película no se entera de quién es quién, de que confunde las caras? ¿Alguien aquí presente? Oramos por vosotros. Eso le pasa a mi mujer. Estamos viendo una película donde el protagonista es africano y el malo a lo mejor es de China y ella dice, ¿por qué el protagonista está besando a la mujer del malo? Y tú dices, pero, cariño, que no es la misma persona. Y así pasa película tras película. O, por ejemplo, ¿a quién le gusta el Circo del Sol? Los espectáculos, impresionante, ¿verdad? ¿Alguien fue a verlos? Increíble. A mí me encanta también. Siempre que tenemos la oportunidad, vamos. Pero no sé si experimentasteis lo mismo que yo. Que cuando estás en el espectáculo es precioso, las acrobacias que hacen, increíbles. Pero estás viendo la historia que previamente leíste en la sinopsis y dices, seguramente me haya confundido de espectáculo porque no entiendo ni qué personajes son ni de qué va la historia. Esto nos puede pasar muchas veces cuando nos acercamos a la Biblia. Siempre tenemos el típico amigo que no se entera de nada también. No. Muchas veces nos pasa a nosotros. Nos acercamos a la Biblia y no entendemos quiénes son los personajes, no entendemos cuál es la situación y, por lo tanto, no podemos aplicarla como realmente Jesús quiere para nuestras vidas. Hoy me gustaría que juntos pudiésemos adentrarnos en una parábola muy conocida. Una parábola que es súper conocida en el mundo cristiano, que seguramente la hayas escuchado predicar varias veces, que incluso las hayas leído en tu casa o en los diferentes devocionales que haces. Es la parábola de la oveja perdida. Y realmente tengo mucha expectativa para que el Espíritu Santo en esta mañana pueda traernos recuerdos de verdades que han penetrado en nuestro corazón, que pueda traer incluso nueva revelación a nuestras vidas para que a partir de hoy podamos parecernos más a Cristo y podamos actuar más como Él. Y me gustaría orar para ello. Así que cerramos los ojos y oramos al Señor. Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí todos juntos. Yo te quiero pedir, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú hables a través de las palabras que voy a decir, Señor. Que sean tus palabras y no mis palabras, Señor. Y que a pesar de mi torpeza, que tú puedas penetrar nuestros corazones esta mañana. Que podamos salir transformados y que podamos conocer un poquito más de tu corazón en esta mañana. Y te lo pedimos todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Pues como dije, vamos a hablar de esta parábola. Y como sabéis, o muchos sabéis, se encuentra en dos evangelios del Nuevo Testamento. Lo podemos encontrar en Mateo y podemos encontrar muy similar en Lucas. Me gustaría que ahora abrieseis vuestra Biblia en Mateo 18 y vamos a leer todos juntos. Capítulo 18, versículo del 12 al 14. Y esto es Jesús hablando a sus discípulos. Unos versículos antes están peleándose y preguntando ¿Quién es el más importante? Jesús coge a un pequeño que estaba por ahí y dice no se estáis enterando de nada. Lo que la sociedad dice que es más importante para mí no lo es. Y si alguien quiere ir al reino de los cielos tiene que comportarse como uno de estos pequeños. Y después de esto viene esta parábola y dice en el versículo 12 ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas? ¿No dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que nos extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Para los que estáis tomando notas y queréis ponerle un título hoy me gustaría llamarle Caminando con el buen pastor. Si hoy en día os preguntasen ¿Qué es un pastor? Seguramente si hayas nacido del 2000 para arriba no te vendría nada a la cabeza. Pero si eres del 80 del 50 seguramente te vendría una imagen como esta. No, ese tipo de pastor no, por favor. Es una imagen como esta. Un señor mayor jubilado tranquilo con su boina su palillito en la boca un bastón que está aburrido en un pueblo recóndito probablemente de Galicia y que está con sus ovejitas pasando el tiempo diciendo tú pasa para aquí tú ya, tú ya. Y así nos lo imaginamos ¿verdad? Pero es muy importante que para entender el texto como decíamos antes podamos primeramente entender el contexto entender qué personajes están y qué tiene el Señor para nosotros. El Señor hablaba muchas veces en parábolas y las parábolas no es más que una forma que Jesús utilizaba sencilla, corta para ilustrar una verdad más profunda. Eran historias cotidianas y relevantes para esa época y era una narrativa alegórica. Quiere decir que los personajes que estaban en esa historia muchas veces representaban otras ideas más profundas unas ideas morales o un principio que le quería compartir a sus discípulos o a las personas que estaban dispuestos a escuchar. Es por eso que tenemos que saber muy bien de qué estamos hablando porque antiguamente en la época de Jesús ser pastor no era esa imagen. probablemente ahora tampoco y es lo que nos imaginamos por la falta de conocimiento pero ser pastor en aquella época era un trabajo que socialmente no estaba muy bien aceptado. Todos los pastores que trabajaban eran de clase social baja porque el trabajo de pastor era un trabajo muy sacrificado muy duro era un trabajo solitario donde se pasaban días semanas meses alejados del campamento o de la ciudad ellos estaban solos con sus ovejas era un trabajo que socialmente y eclesialmente o litúrgicamente se consideraba impuro debido al contacto continuo con los animales estos pastores eran considerados impuros y eso les impedía el poder participar de diferentes prácticas religiosas e incluso sociales lo que les separaba de la sociedad es decir que el ser pastor no era muy bien visto en aquella época y yo me pregunto si eso no era bien visto ¿por qué el Señor decidió reflejarse a sí mismo como pastor? Podría haberlo hecho como agrícola los agrícolas sí que estaban mejor considerados ellos podían comprar una tierra podrían enriquecerse pero el pastor no era un simple trabajador que muchas veces no cuidaba ni sus propias ovejas sino que trabajaba para otros ¿por qué por qué ¿por qué el Señor ilustró a sí mismo como pastor? como vemos como vemos en esta historia dice que era un pastor que tenía cien ovejas y podemos ver que hay dos personajes aquí está por un lado el pastor y por el otro todas las ovejas sí todas las cien y como muchos sabemos el pastor es reflejado como Jesús como Dios y las ovejas ¿quiénes somos? nosotros y yo cuando me puse a leer el texto decía es que no entiendo no entiendo como el Señor puede llamarse a sí mismo como pastor cuando tenía esa connotación lo de ovejas sí que me parece más normal porque si te pones a investigar un poco dicen que las ovejas son dependientes dicen que no tienen un fuerte sentido de la orientación por lo tanto necesitan depender de un pastor que las guíe si tuviésemos un checklist seguramente ticaríamos todas las opciones yo por lo menos dice que son vulnerables que no cuentan con mecanismos efectivos de defensa ante los depredadores quiere decir que si alguien les viene a atacar no mucho más dice que son sociables se mueven en rebaño se encuentran cómodas se encuentran refugiadas dicen que necesitan pastoreo porque su sentido de la orientación como dije no es bueno entonces cuando se pierden les es imposible volver a casa otra vez tic necesita un pastor y otra de las características es que necesitan cuidado constante necesitan que las trasquilen necesitan que les desparasiten porque ellas mismas no pueden por sí solas tic también y sé que muchas veces cuando estábamos en la escuela te preguntaban te preguntaban con qué animal te gustaría identificarte entonces siempre era igual yo con un tiburón yo con un león yo con un oso pero quiero decirte que no es ni un león ni un oso ni incluso esto que se ve muy bonita ni incluso esto ni incluso esto lo que somos son simples ovejas normales simples vulnerables que necesitamos cuidar de un pastor y eso es lo que representamos nosotros en la parábola las cien ovejas y como os decía esto me parece bien y lo entiendo pero lo que no entiendo es como Jesús no solo una vez ni dos sino que más de 15 pasajes en la Biblia se muestra como pastor lo encuentras en el Antiguo Testamento en los Salmos David que también fue pastor del Rey David y sabe muy bien en qué consistía eso y él expresa Jehová es mi pastor nada me faltará también lo podemos ver en los profetas lo vemos en Isaías también lo podemos encontrar en Ezequiel el mismo Jesús así mismo en Juan 10 se nombra como el buen pastor pero qué características tiene un pastor para que el Señor le dé tanto hincapié en su palabra ahora me gustaría que pudiésemos ir juntos a través del texto y que podamos adquirir y obtener una serie de características para que las podamos aplicar a nuestras vidas y podamos conocer un poquito más de Dios ¿está bien con vosotros? ¿no? vale lo voy a hacer igual como vemos decía que el pastor tenía 100 ovejas y dice que le faltó una esto quiere decir que el pastor era un pastor cercano un pastor un pastor que conocía un pastor que tenía intimidad con ellas un pastor que tenía las 100 ovejas y conocía a cada una por su nombre conocía sus necesidades conocía lo que tenía que hacer para que estuviesen bien y de la misma manera así es Dios con nosotros yo tenía un amigo que era de otro país y cuando vino aquí de vacaciones me dijo es que los españoles sois todos iguales y dice os veo y parecéis todos igualitos y yo pues no será por mi peinado pero si cuando no conocemos las cosas nos parecen semejantes o quienes conocéis a Zola y Yona que tienen tres trillizas tres gemelas iba a decir trillizas y ellas las conoce por su nombre ya estén juntas ya estén solas pero nosotros si las vemos Ana, Paula no, ¿quién eras tú? porque la falta de conocimiento la falta de intimidad impide que conozcas a la persona por su nombre y muchas veces podemos pensar eso de Dios nos imaginamos a un Dios un Dios lejano un Dios que está ahí en su trono un Dios que se interesa por las cosas importantes que evidentemente no soy yo pero ese no es el Dios de la Biblia ese no es el Dios que tienes porque el Dios que tienes te conoce por tu nombre el Dios que tienes se preocupa por ti de tal manera que sabe tus necesidades y no solo las sabe sino que las suple y esa es una de las características de nuestro Dios que es un Dios personal y lo podemos encontrar en Juan 10-14 que dice yo soy el buen pastor conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí amén otra de las características es que es compasivo y amoroso podemos ver en esta parábola cuando le estaba diciendo a sus discípulos si un pastor pide una abeja no deja las 99 y va por la una y los discípulos debían de estar pensando eh, no si tú le preguntas a cualquier empresario que tiene un rendimiento de un 99% que es lo que quiere decir te dirá buh excelente ese 1% da igual pero eso no es como muestra el pastor en esta parábola y no es como es nuestro Dios sino que Dios es compasivo es amoroso es preocupado no importa que sea una que sean dos sino que Él va por ella otra de las características de nuestro Dios y que se refleja como pastor es que Él guía sus ovejas como dijimos antes las ovejas carecen de sentido de la orientación y necesitan que alguien las guíe ¿qué se siente reflejado en esto? ¿quién no se sintió perdido en la vida? y no me refiero buscando una calle que también pero con preguntas como ¿qué voy a estudiar? ¿con quién me voy a casar? ¿realmente tengo que coger este trabajo? ¿realmente estas compañías son buenas para mí? quiero decirte que Dios como pastor se muestra como tu guía también y que este tipo de cosas Él está interesado y Él quiere mostrártelas hay un sinfín de características otra por ejemplo es que protege a sus ovejas si conocemos un poco el trabajo de los pastores de aquella época sabemos y lo vemos en David lo vemos en Moisés que ellos peleaban contra grandes depredadores peleaban con no solo lobos sino con leones incluso con osos y de aquella no había un seguro de accidentes que tú llamabas ¡hey! he perdido tres ovejas el pastor el pastor le daba igual y Él las protegía y así hace Dios con nosotros Él nos protege en nuestro día a día en las cosas que nos damos cuenta y en las cosas que no nos damos cuenta en las cosas que podemos experimentar y en las cosas que nos libra porque ese es nuestro Dios un Dios que nos protege es un Dios que da provisión el pastor está encargado de proveer de alimento y de bebida a las ovejas y el trabajo que tenían los pastores eran nómadas porque no podían establecerse en un sitio o en una región normalmente eran montañosas eran áridas entonces el pastor tenía que ir buscando y con las ovejas detrás verdes pastos para alimentar a sus ovejas y ese es nuestro Dios con nosotros es un Dios que provee Jehová y que provee cuando lo estamos viendo pero también cuando no lo vemos cuando tenemos trabajo y cuando no lo tenemos cuando económicamente parece que nos sobra el dinero y cuando vamos más ajustados el Dios que tenemos es un Dios que provee es por eso que se muestra a sí mismo como pastor otras de las características es que es un Dios que busca la oveja perdida probablemente el centro de esta parábola es eso el pastor dejó a las 99 y fue en busca de la una y de la misma manera es ese nuestro Dios es un Dios que no le interesa los números de la sociedad no le interesa las cosas importantes que podemos aplicar nosotros en la sociedad y que consideramos nosotros importantes sino que considera importante a lo que muchas veces nosotros consideramos insignificante a la oveja que está ahí perdida que está desvalida que probablemente lo que le tocaría sería la muerte y ese es nuestro Dios un Dios que deja a las 99 y va por esa una sin importarle los números sino importándole las personas después sin problema sin problema hasta luego hemos visto varias características y me gustaría seguir avanzando y como os dije esta parábola se encuentra en diferentes textos en la Biblia me gustaría que pudiésemos ir a Lucas Lucas 15 del 1 al 7 y ahí empieza diciendo muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar este hombre recibe a los pecadores y come con ellos él entonces contó esta parábola supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja a las 99 en el campo y va en búsqueda de la oveja perdida hasta encontrarla y cuando la encuentra lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a casa al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice alegrense conmigo ya encontré a la oveja que se me había perdido les digo que así están bien en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento y me gustaría quería enfatizar en este texto porque si leemos en Mateo puede dar a entender que la oveja perdida es una persona que ya está instalada en la iglesia que ya es creyente que tiene o tuvo al Señor como su Señor y Salvador y decide apartarse pero si leemos en Lucas podemos observar que oveja perdida es considerada a todo aquel que o ya conocía a Cristo y se decidió apartar o que aún no lo ha conocido después de ver estas características de Jesús como nuestro pastor si os preguntase ¿tienes alguna oveja cien en tu mente? seguramente muchos me diríais varios nombres si mi vecino del tercero mi jefe que además que se porta fatal conmigo seguramente mi hermano pero lo que me parece precioso de este texto es que va mucho más allá es que la primera oveja cien que tenemos que considerar es uno mismo porque en su día nosotros estuvimos ahí perdidos ya sea que ya lleves en el evangelio un año tres, cinco o que hayas nacido en la iglesia hubo un día que tú estabas perdido desvalido y Jesús dejó el rebaño fue a buscarte te cogió en sus hombros y te trajo y esta es una de las grandes implicaciones de este texto que muchas veces no tenemos en cuenta la oveja cien sí, tenemos que ir a por ellas tenemos que rescatarlas y traerlas y muchas veces nos pasa como el fariseo y decimos sí es que estos que estaban aquí en la iglesia y ahora están por ahí bebiendo y yendo de fiesta y estos que estaban aquí alabando al Señor y ahora están fornicando y estos que venían y servían al Señor y cuántos llevan sin venir necesitamos entender para poder aplicar esta verdad en nuestra vida de forma correcta que la primera oveja cien es uno mismo eres tú eres tú eres tú eres tú porque si no entendemos la gracia que el Señor Jesucristo tuvo con nosotros y no nos sentimos necesitados de ella vamos a empezar a aplicar las cosas de forma incorrecta quieres traer a muchas personas a Cristo necesitas entender la gracia del Señor en tu vida y esto no se trata de conocimiento esto no se trata de años sirviendo esto se trata de relación con el Señor el Señor es el Señor de la una y necesito que entiendas que si en el mundo solo estuvieses tú la sangre de Cristo tendría el mismo valor y Él vendría por ti eso es lo que refleja esta parábola Jesucristo no hizo este sacrificio diciendo vale son 200.000 personas 3 millones no Él se fijó en ti y dijo voy a pagar este precio por ti esta es una de las grandes implicaciones que tiene esta parábola para nosotros hoy la oveja cien eres tú la segunda implicación que me gustaría compartir con vosotros una vez entendido el carácter de nuestro Señor y quienes somos nosotros en la historia es que necesitamos a Cristo como pastor no sé si te dio tiempo a notar las características que hemos mostrado varios de los atributos de Dios ahora me gustaría hacerte una pregunta que pica un poco más ¿realmente te crees esto en tu vida? ahora me gustaría hacerte otra pregunta ¿realmente vives esto en tu vida? muchas veces vivimos una fe muy teórica pasa la semana en nuestros trabajos nuestros institutos los estudios hacemos el deporte que nos gusta llega el domingo activo cristianismo y voy a la iglesia y luego llega el lunes no los activo conscientemente pero se va apagando el martes ya ni me acuerdo el Señor quiero decirte que si Dios se muestra así es para que tú en tu vida diaria puedas experimentar todas estas verdades que son verdades y son promesas para ti accesibles hoy entonces yo te pregunto hablábamos de un Dios proveedor ¿qué pasa cuando te quedas sin trabajo? ¿esta es tu situación ahora? ¿realmente crees que Dios te provee? ¿realmente crees que Dios se encarga de los pájaros y de los lirios del campo y se encarga de ti? ¿qué pasa con esa enfermedad que no se da sanado? ¿por qué dejaste de orar por ella? ¿por qué hablas a los demás de que Dios es un Dios sanador pero no eres capaz de creerlo en tu propia vida? a lo largo del Nuevo Testamento podemos ver grandes milagros que el Señor hizo el Señor es el mismo ayer hoy y siempre y de la misma manera que operaba antes sigue operando ahora yo te animo a que consideres a Dios como tu buen pastor a que realmente lo puedas vivir en tu vida ¿realmente lo consideras tu guía? ¿dígame? ¿lo consideras tu guía? ¿o cuando vienen las determinaciones las decisiones importantes veces dices paso voy a hacer lo que naturalmente me corresponde como ovejas 100 necesitamos tener a Jesucristo como nuestro pastor y yo te animo a que puedas ser realidad en tu vida no simplemente una teoría otra implicación que tiene esta parábola es que necesitamos tener claro cuál es nuestra función como decíamos nosotros somos ¿qué personaje? bien somos ovejas y en la teoría la tenemos claro pero luego cuando llega a la práctica muchas veces intentamos invertir papeles yo quiero quitar un gran peso de encima que seguramente muchas personas estén llevando Jesús no te va a pedir responsabilidad de si alguien se convierte o no porque no es tu responsabilidad por mucho que pienses si tengo que ir a esta persona y tengo que convencerle para que se salve puedes hacer lo que quieras que no va a pasar nada porque el único capaz de hacer eso es el Espíritu Santo necesitamos tener claro cuál es nuestra función cuál es nuestro papel que se nos muestra en esta parábola es que somos simples ovejas y como ovejas no tenemos que traer condenación a nadie porque eso lo hace el Espíritu Santo por mucho que intente sentirle a alguien mal déjame decirte algo la única persona que convence de pecado es el Espíritu Santo deja su trabajo a él y haz tú el tuyo y como ovejas lo único que tenemos que hacer es ir con el rebaño acercarnos a una oveja que esté sola y apuntarla hacia Cristo padres, madres que tenéis hijos que dejaron la iglesia desde hace mucho tiempo yo os animo a que sigáis perseverando pero que os quitéis la culpabilidad del enemigo de que fue vuestra culpa que a lo mejor fue algo que no hicisteis bien alguna palabra que no dijisteis en su debido momento Jesús es el responsable Él es el encargado de hacer ese trabajo nosotros simplemente tenemos que apuntarlo hacia Él como ovejas que somos tenemos que amarlos ya Marcos pero es que mi hijo está viviendo con su pareja y no están casados que te piensas que por comer con ellos ellos no saben la verdad ya ya pero es que mi hijo es homosexual Marcos y eso no se puede tolerar porque Dios lo deté que piensas que por invitarlos a tu casa a comer se va a contagiar tu casa que estás aceptando un pecado que le decían a Jesús en su día que le decían borracho glotón que se junta con pecadores ¿por qué recibe a pecadores? necesitamos tener claro cuál es nuestro papel y a quién tenemos que agradar porque no tenemos que agradar a una sociedad eclesial que pone una serie de normas tenemos que agradar a uno solo y ese es Jesucristo es por eso que te invito a que sigas amando a que sigas perseverando a que sigas orando y que dejes a Jesús el buen pastor que haga su trabajo quítate esa mochila que llevas cargando durante años y ponla en los pies de Jesús porque es el único capaz de hacer ese trabajo mientras tanto sigamos preocupándonos y orando por estas personas y por supuesto agradando al único que se merece ser agradado a nuestro Dios y la última implicación que me gustaría compartir es que necesitas moverte en las cosas que mueven al Señor aquí vemos a un pastor enamorado de sus ovejas un pastor que se preocupa por la una un pastor que no le importa el valor que la sociedad le da a estas pequeñas sino que las ama con locura y cuando necesitan algo va por ellas necesitamos apasionarnos por las cosas que apasionan a nuestro Señor necesitamos romper nuestro corazón por las cosas que rompen el corazón de nuestro Señor el Señor quiere una iglesia que no se construya hacia adentro sino que se construya para afuera tienes a una persona en tu mente por la cual estás orando cada día porque esto no es responsabilidad de los pastores no es responsabilidad de los líderes cada uno tenemos una responsabilidad personal por interesarnos por las cosas que le interesan a nuestro Dios y créeme no son formas no es religión son las personas al Señor lo que le interesa son las personas y es eso en lo que nos tenemos que mover es eso en lo que tenemos que gastar nuestro tiempo nuestras energías nuestro recurso porque el Señor lo dio todo por nosotros y de la misma manera nosotros tenemos que darlo todo por Él yo te invito a que puedas reflexionar en estas cosas y que realmente puedas tomar una determinación hoy y no quiero hacer llamados ni que nadie se levante pero sí me gustaría que pudieses cerrar tus ojos que pudieses cerrar tus ojos y que pudieses pensar en todo esto y que hoy te pudieses ir de aquí con una persona en tu mente en tu corazón que hoy pudieses orar al Señor al buen pastor y que Él te guíe a esa persona que está ahí perdida que realmente pueda mostrarte ese nombre y que a partir de ahora puedas tomar responsabilidad con esta persona no como pastor sino como oveja una oveja sencilla una oveja vulnerable una oveja que también necesita del pastor pero una oveja que apunta a los demás hacia Cristo Iglesia Unida de Vigo tenemos una gran responsabilidad que muchas veces no nos damos cuenta y yo estoy predicando esto pero realmente me lo estoy predicando hacia mí porque muchas veces perdemos tiempo energía en discusiones en tonterías que realmente a Jesús le dan igual nos olvidamos nos olvidamos de lo realmente importante nos olvidamos de ir a por el uno nos olvidamos de realmente entender el Evangelio como Jesús lo predicó y como Jesús lo vivió y eso realmente es lo que está en mi corazón que hoy nos podamos ir de aquí con una misión clara volcarnos en las cosas que Jesús se volcaba y que Jesús se sigue volcando importándonos por las cosas que a Jesús le importan y es de esa manera en la que vamos a acercarnos un poquito más a Jesús y conocerlo un poquito más Señor Padre te pido en el nombre de Jesús que nos muestres esto te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté clavando en nuestros corazones esos nombres de esas personas que están necesitadas hambrientas preparadas para escuchar las buenas nuevas te pido Señor en el nombre de Jesucristo que tu nos hagas responsables y que nos ayudes a entender la gran importancia que esto tiene para ti y por lo tanto que podamos aplicarlo en nuestro día a día que realmente entendamos que somos esa oveja 100 primeramente y que fuimos que entendamos tu gracia Señor que entendamos que tu eres el buen pastor y que te necesitamos en nuestro día a día que te intentemos agradar a ti y solo a ti y que realmente podamos ir a por esa oveja Señor y que podamos apuntarla hacia ti y te lo pido todo ello en el nombre de Jesús Amén antes de cantar me gustaría simplemente hacer una invitación me gustaría hablar para un grupo podemos seguir con los ojos bajados para crear intimidad pero me gustaría hablar para un grupo determinado de personas hemos escuchado un mensaje unas historias una palabra y cada uno en su interior conoce su situación y a lo mejor tú hoy estás aquí y aún no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador como tu buen pastor o a lo mejor estuviste viniendo una temporada a la iglesia y todo iba bien y fluía y servías si te encontrabas lleno pero por las malas decisiones que tomaste te apartaste del Señor yo quiero decirte que el buen pastor hoy está en tu búsqueda que el te ama y que el se preocupa por ti y quiere cogerte en sus hombros quiere sanar tus heridas y quiere traerte al redil porque no se trata de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer esto es un gran regalo que Jesucristo hizo cuando vino a la tierra nosotros decidimos apartarnos de él decidimos tomar nuestras propias decisiones decidimos fallar pecar y hacer una vida separados de él pero Jesús con su gran amor siendo el buen pastor decidió venir aquí para morir por ti y para poder restaurar esa relación que estaba rota y perdida y que nadie más podía restaurar y hoy el Señor te está haciendo una invitación a ti hoy el Señor te dice quieres que sea tu Señor y Salvador quieres que llene ese vacío que llevas intentando llenar con muchas otras cosas quieres que quite ese gran peso que llevas cargando durante tantos años y te dice no necesitas hacer nada porque yo ya pagué ese precio eso te dice Jesús te dice solo tienes que reconocerme como tu Señor y Salvador y es por eso que ahora voy a hacer una oración y que me gustaría que si tú sientes en tu corazón hacerla que puedas repetirla conmigo no son palabras mágicas simplemente es una declaración diciéndole al Señor te necesito yo ya no puedo más viví apartado de ti pero quiero reconciliarme contigo así que repite después de mí Señor perdóname 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 por mis fallos por mis malas decisiones por hacer una vida separado de ti Señor agradezco el gran sacrificio que hiciste el gran precio que no voy a poder entender pero sé que lo pagaste por mí Señor te acepto como mi Señor y Salvador reconozco que soy pecador y quiero que llenes mi vida te doy gracias y te lo pido todo ello en el nombre de Jesús amén amén ahora vamos a cantar pero simplemente me gustaría hacer una pregunta me gustaría que si hiciste esta oración ya sea que quieras volver al Señor o ya sea que la hayas hecho por primera vez me gustaría que levantases tu mano amén Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga no tengas vergüenza aquí somos muchas personas Dios te bendiga que ya la hemos hecho y que estamos en una relación con el Señor no tienes que levantar tu mano por nada pero simplemente queremos saber quien eres porque queremos hacerte un regalo a la salida por eso que si hiciste esta oración si levantaste tu mano al salir del culto dirígete a las personas que están en la puerta y ellos te van a hacer un regalo porque realmente consideramos que esta vida cristiana es una vida para vivir en comunidad y para vivir juntos por eso que no te vayas corriendo saluda a la gente baja para poder charlar para poder hablar si tienes alguna pregunta y también decir que aquí vamos a tener un grupo de personas y ahora mientras cantamos si tienes algún motivo de oración que necesites algo por lo que necesitas orar algo que te lleva pesando mucho tiempo aquí vas a tener un grupo de personas un equipo que van a orar por ti que el Señor los bendiga que es un grupo que nos ha o sea lo que nos hagan es algo que nos hagan y que nos hagan en la lista